Cada anochecer me convence Cada amanecer se deshace A cada segundo lo enfrento Empiezo todo otra vez Que ya no me importa lo que pase No hay palabras que ya me amenacen Ni testigos para defenderme Y esto de empezar de nuevo es más difícil cada vez No voy a dejar que se me pase Esto es lo que voy a hacer hoy Voy a comenzar de cero Aquel, 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 aquel Aquel viejo deseo Esto es lo que voy a hacer hoy Voy a comenzar de cero Aquel, 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 aquel Aquel viejo deseo Aquel viejo deseo Esto es lo que quiero ver Cuando despierte cada amanecer Esto es lo que quiero hacer Con todo mi tiempo y si dentro de mi mente Me viene caja la misma idea patética No voy a dejar que se me engañe Esto es lo que quiero hacer hoy Voy a comenzar de cero Aquel, 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 aquel Aquel viejo deseo Esto es lo que voy a hacer hoy Voy a comenzar de cero Aquel, 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 aquel Aquel viejo deseo Sueño mío que lejos de estar Tan solo te pienso Ya te me vas Nada puedo hacer Sueño mío que lejos de estar Tan solo te pienso Y ya, tan solo te pienso Ya, tan solo te pienso Aquel, 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 aquel Aquel, 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 aquel Aquel, 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 aquel Esto es lo que voy a hacer hoy Voy a comenzar de cero Aquel, 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 aquel Aquel, 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 aquel Aquel, 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 aquel Aquel, 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 aquel Aquel, 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 aquel